¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. Hoy, esta noche, no se puede perder el último del día porque María Cecilia Botero estará en una amena charla con Mario Espitia y le contará sobre su vida en el teatro, la televisión y de su relación tan cercana con su familia. No se pierda el último del día, hoy a las 9 y 30 de la noche por Canal 13. ¿Creyó la gente que era show? Todo el mundo, guau, guau, guau. Mira, yo no sabía qué hacer. La sensación de ábrete tierra y trágame es esa. Gracias. Gracias a todos, chicos. He pasado un rato maravilloso. Si a usted le gusta Naruto y todo su combo, pues prepárese para este nuevo videojuego. Seguro le va a encantar. La casa productora Namco Bandai Games confirmó que el estreno de la más reciente entrega del videojuego de Naruto llega el próximo 16 de septiembre. Los fanáticos podrán disfrutar de diferentes obsequios digitales que comprenden, entre otros, efectos exclusivos, así como personajes y escenarios. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution llegará para PlayStation 3 y Xbox 360. Disculpen como tengo la voz, pero es el efecto rocalpita. Parque, nos pasa lo mismo que cuando se acaba el Mundial. No queremos que se acabe y se demora mucho en volver. Estamos en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, nuestro canal en YouTube, Google+, nuestra aplicación para dispositivos inteligentes. Y si usted quiere repetirse esta emisión o cualquiera de 13 News, ahí estamos, en www.canal13.com. Y recuerda que en cualquier momento, más 13 News. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.